Soy trabajadora social y estoy feliz de estar aquí con esta invitación que me realiza el programa. Estoy invitada para contar un poco la experiencia que he tenido como trabajadora social en el territorio, en el territorio colombiano y a nivel internacional. Pues yo les quiero contar un poco que salí de la universidad con una gran experiencia en temas de investigación en un semillero que se llama Estado, Cultura y Poder con la docente Marcela Rojas. Eso fue muy importante porque eso invita a una reflexión crítica y postura de formación un poco más allá de solo lo que dan en temas del pensión académico. Esto digamos fortalece a lo que vamos a realizar en los territorios con las comunidades. He tenido varios espacios de formación laboral, he estado en la unidad de víctimas, en territorio boyacense con la fundación Plan, he estado participando en construcción de procesos comunitarios a nivel de localidad aquí en Bogotá y actualmente estoy en la corporación Programa de Desarrollo y Paz del Cesar donde hace parte de la red Pro de Paz y la Uniminuto es la junta directiva, hace parte de la junta directiva de esta organización. Llegué allí en el 2015 como voluntaria, duré aproximadamente un mes y bueno, por todas las capacidades que se pudieron desarrollar empecé a trabajar con ellos en procesos de desarrollo rural, en temas de comunicación para el desarrollo, incidencia social y política. Estuve dos años por fuera del país en Australia, haciendo una formación académica, perfeccionamiento de inglés y regreso por invitación de la misma organización para seguir construyendo el desarrollo de la región y actualmente estoy como coordinadora de comunicación para el desarrollo, donde estamos desarrollando varios procesos estratégicos territoriales en temas ambientales, en temas de gobernanza, construcción de paz y quisiera contarles un poco más de la experiencia allí, pero lo importante aquí es decirles que el trabajo social está llamado para construir tejido social, para aportar a la construcción de paz territorial y que sí se puede, que podemos salir a trabajar en varios escenarios, en que podemos quitarnos los límites, que los límites los ponemos nosotros, no hay límite territorial, podemos seguir construyendo sociedad y que no solo lo construimos solos, sino con la comunidad. Realmente el mensaje para ustedes estudiantes de trabajo social es que se animen a experimentar nuevas cosas, yo nunca pensé estar en el área de comunicación para el desarrollo, nunca pensé tener el tema de investigación trasversar al proceso, en trabajar temas de desarrollo ambiental, entonces el llamado es que podemos aprovechar la carrera, la profesión, en incidir en una población y pensarnos en un país. Gracias.